Desde que comenzó el verano en Argentina, el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires guarda entre sus paredes la peculiar mirada del pintor, escultor, grabador y ceramista español Joan Miró. Bajo el título Miró, la experiencia de mirar, los visitantes podrán ver 18 pinturas, 6 dibujos, 26 esculturas y 2 filmes sobre el artista catalán. Este medio centenar de obras de Miró fueron producidas durante las dos últimas décadas de su vida y reflejan el giro estético que el artista atravesó durante ese tiempo. Las piezas pertenecen a la colección del Museo Español Reina Sofía. Entre las obras más conocidas a las que el público podrá acceder de forma gratuita se encuentra la pintura Mujer Pájaro Estrella, un homenaje a su colega y amigo Pablo Picasso y la primera obra de Miró que el Estado español compró tras la dictadura. La exposición, que viajará en marzo de 2018 al Museo de Arte de Lima, en Perú, muestra el trabajo de un Miró que apuesta por una mayor simplificación de sus trazos y colores para conseguir, según lo que el propio artista declaró en 1959, que las figuras parezcan más humanas y más vivas que si estuvieran representadas con todos los detalles. Con esta muestra los argentinos podrán conocer de primera mano la obra de Miró sin necesidad de viajar a otro continente.